Hola mundo ¿Cómo están? Mi nombre es José y les diera bienvenida a este nuevo tutorial del curso de Javascript de desarrollo de juegos de tablero. Y bueno pues en este vídeo vamos a comenzar a ya preparar el sistema del funcionamiento del juego con Javascript y lo primero que vamos a hacer pues para ir explicando algunos conceptos fundamentales que vamos a tener que utilizar a lo largo de todo el desarrollo del Javascript y para que también veamos pues que va cobrando vida el juego vamos a comenzar haciendo el cronómetro para que aquí veamos como se va actualizando el tiempo así que tenemos que bueno ya el CSS lo voy a quitar porque no nos va a estar sirviendo de momento y por aquí tenemos el HTML que le voy a reducir tamaño aquí está y ahora lo que vamos a hacer aquí es abrirnos un Javascript este va a ser lo voy a guardar va a ser el principal Javascript que va a administrar pues el control total del juego le voy a poner de nombre autoplay.js eso es muy importante autoplay.js y aquí lo guardo entonces ahora aquí para que nuestro HTML le puedo acceder a él y esté vinculado y se ejecute realmente pues vamos a poner aquí así vamos a añadir un script y perdón que ya no salió script eso es y aquí ahora voy a poner el origen que está en la carpeta javascript ahí lo guardado si se dieron cuenta autoplay.js perfecto entonces ahora aquí en autoplay.js me voy a crear una función función que se va a llamar autoplay bien y este va a ser el esqueleto principal de nuestro Javascript Javascript de nuestro juego aquí donde se va a administrar todo ¿vale? entonces ahora si yo hiciera solamente esto y aquí pusiera pues comandos o líneas de Javascript de código pues bueno pertenecería a la función por ejemplo aquí pongo un alert y le pongo hola ¿no? con punto y coma al final guardo y si ahora me vengo aquí y actualizo pues no pasa nada ¿vieron? no pasa nada se quedó igual pero ahora lo que voy a hacer aquí al final del todo o sea después de que ya haya cargado todas las funciones que vayamos a crear o si tenemos más script al final del todo que ya está todo cargado voy a poner aquí que se ejecute autoplay ¿ok? entonces ahora si actualizo ahí si funciona y tenemos nuestro alert script porque ya así al final está haciendo la llamada para que se ejecute el Javascript entonces esto lo voy a aumentar esto lo voy a dejar por aquí más o menos visible pero tampoco es una cosa que nos preocupe mucho el HTML pero lo más importante pues es el Javascript así que ahí si lo aumento ahora para que lo vean ustedes bien y esto lo voy a dejar por aquí porque ahora tenemos que hacer más cosas bueno pues entonces empezamos con el cronómetro lo primero me voy a declarar aquí unas variables que van a ser globales para que se puedan utilizar desde cualquier parte y estas variables tienen que ver con el cronómetro así que me creo aquí la variable total sex para llevar un control de los segundos totales que estamos administrando total means por la misma razón los minutos y me hago la variable var cronómetro cronómetro bien así que ya tengo mi este de cronómetro las variables que voy a utilizar como esta función de los cronómetros es un elemento propio del juego lo vamos a utilizar lo vamos a crear el código en un Javascript independiente así que vamos a tener diferentes Javascript uno va a ser para el cronómetro otro va a ser para la administración del tablero otro va a ser para administrar los mensajes que vayamos a mostrar los popups con esos botones de Twitter así que cada elemento independiente del juego va a estar en diferentes Javascript independientes pero todos van a poder acceder a las mismas funciones y llamarse entre ellos si se declaran en un correcto orden es decir ningún Javascript podrá acceder a algo que no esté cargado así que es necesario que lo vayamos poniendo en orden por eso este autoplay va a ser el último de todos para que ya cuando se haya cargado todo el autoplay pueda hacer llamadas de diferentes funciones que ya están cargadas y todo funciona correctamente así que aquí voy a crear otro script que va a ser el del cronómetro así que lo pongo y ahora aquí en source ponemos ponemos aquí que va a ser el time manager el administrador del tiempo .js y aquí pues me abro otro voy a guardar me voy a copiar este nombre para que no haya errores ahí me lo copio y aquí dentro de la carpeta javascript pues lo guardo bien y así ya aquí tenemos este guardado y lo que vamos a hacer desde autoplay nada más empezar el juego lo primero bueno voy a empezar mejor con a crear esta función aquí el alifonómetro me hago la función función startTime bien y aquí vamos a dar inicio al tiempo entonces lo que necesito en esta función es que es en primer lugar pues poder acceder a este elemento de aquí este es el de los minutos y este es el de los segundos para luego poder administrarlos a lo largo de todo el desarrollo del cronómetro mientras que va avanzando el tiempo pues que yo puedo ir cambiando entonces tengo que crearme la manera de poder acceder así que para los segundos de hacer así me hago la variable s y pongo document en el documento html y ahora digo que quiero recibir el elemento que tiene el id y ahora aquí en el id pues me tengo que ir a ver que id le pusimos a esa parte del tiempo esto está aquí y los segundos tienen este id es el span id seconds aquí aquí van los minutos con minutos 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 y seconds entonces el id seconds lo voy a recibir y lo voy a poder administrar a través de la variable s ok porque estamos recibiendo el documento este elemento a través de su id y lo mismo hago con los minutos m así que aquí pongo minutos que es el nombre que tiene bien entonces yo ahora si por ejemplo yo aquí hiciera por ejemplo aquí hiciera ese punto y esta es la manera de poder cambiar el valor de estos cedos para que vayan pasando si yo aquí pongo ese punto inner y le doy inner html y le digo aquí 50 yo lo que estoy haciendo es dentro del id que tiene segundos aquí estoy accediendo a esta parte accedo a esta parte con inner.html y lo que hago aquí es borrar todo lo que haya y escribir lo que yo le estoy metiendo 50 le metería aquí un 50 y es lo que se mostraría pero recuerden esto que primero lo que hace es borrar lo que haya y después ponerle esto así que van a ver la prueba voy a ponerle aquí a cero y lo que voy a hacer para llamar a esta función pues es que desde el autoplay este alert lo voy a quitar bueno lo voy a dejar para que se vea que después del alert es cuando se cambia que al principio aparece un cero y aquí voy a hacer una llamada al start time uy perdón start tiene así una t al final voy a poner aquí también start time bien entonces aquí ya tenemos nuestro script enlazado si lo va a cargar no no lo va a cargar porque es dentro de la carpeta js ahora si lo va a cargar vale y nos venimos aquí y vemos que aparece un cero verdad yo aquí actualizo bueno no se ve porque ahí tenemos un cero pero justo sale debajo tenemos un cero lo voy a aceptar y ahí cambio al 50 pero para que se vea mejor lo voy a hacer también con los minutos porque los minutos si se ven con el mensaje del alert le voy a poner aquí 80 actualizo ven que está aquí a cero cero y después del acept se pone 80 entonces con javascript ya estoy aprendiendo a cambiar esos elementos así que ahora simplemente lo que necesito es pues crearme un cronómetro un intervalo de tiempo que vaya avanzando segundo a segundo y cada cuantos segundos pues que yo vaya cambiando eso con este con este código y cuando llegue a 60 pues que se ponga en cero en fin pues lo que viene siendo una administración de cronómetro así que vamos a comenzar a hacer eso y y y y y